Las palas arañan la lava ya seca para abrir el viejo camino de San Isidro en Tazacorte. Esto va a quedar después muy suave, veremos una carretera en condición, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Las coladas alcanzan hasta los 20 metros de altura. Sobre ellas se establecerá un firme de tierra que avanzará en línea unos 200 metros. Que vamos a poner todos los medios posibles para al menos poder comunicar lo antes posible, aunque sea con pistas de tierra provisionales, pero poder intentar recuperar las comunicaciones. Le vamos a dar cobertura con este camino a más de 150 faringas de plátano, a más de 40 viviendas que están aisladas. A esa vía también se incorporarán los suministros de luz, agua de abasto y agua de riego. No solamente estamos hablando de una apertura de un camino, estamos abriendo lo que son los futuros corredores de infraestructura, llámese viario, como los de servicios esenciales básicos. Se estima que la obra concluya en tres o cuatro semanas.